Estoy debajo de las nubes que te aguardan Encima de los prados del pecado si la revolución tarda Estando solo contra mi tampoco soy unánime Y es que me arrepiento de los pasos que no camine Por eso aprovecho cada instante o lo intento Intentaré luchar hasta el último aliento Nací con ese cometido testigo de tus delirios Pero no intento joderte la vida cuando te envidio Porque puedo ser mejor humano, te lo aseguro Sin dioses, ni brujas, ni conjuros Apenas me mantengo sabiendo que por dentro soy un invierno Que deja congelado cada recuerdo Es como una maldición si el dolor está cautivo Luchando contra mi memoria lo que nunca olvido Es el mundo lo que os vuelve más jaretas Y la causa de que en el manicomio ya no queden chaquetas Si la soledad a sola me conformo No quiero a los farsantes ni de adorno Es una reflexión, no un legado impertinente Que por dar una opinión te quedas sin la mitad de tu gente ¿Qué te importa más el cielo o el infierno? Parece muy sencillo pero espera que hable el tiempo Si miras en la acera ves a un pobre sin papeles Veo mucho devoto pero ni rastro de los cieles La madre que les parió, no hay papeles que me censuren La moral de fuego, el ego es solo una pequeña parte y se evaporó Los raperos caen de las nubes La madre que me parió, no hay papeles que me censuren La moral de fuego, el ego es solo una pequeña parte y se evaporó Los raperos caen de las nubes Entre la magia del jazz y el papel aquí me encontré El desorden de mi mente desconfiada sellaría mi fe No tengo brújulas, me pierdo por este horizonte La vida es solo un reflejo de lo que afronte Lo que venga después es un lastre La estela de la perdición, la decisión de este desastre Y todo sigue igual, la esperanza es lo que mata lento No cambies el mundo, cambia el odio que llevas por dentro Fue sencillo juzgar a todos entonces Hasta que en el espejo ves a un tío que ni conoces Ayer tachabas en tu lista un golpe de clasismo Tu propia sensatez no te da la espalda ni a ti mismo Espérate sentado, que vuelva el aliento Aquí no existen trenes, cada minuto es el momento No dejo de sentir el suelo en mis zapatos Así no soy más feliz, pero al menos soy sensato La madre que les parió, no hay papeles que me censuren La moral de fuego, el ego es solo una pequeña parte y se evaporó Los raperos caen de las nubes La madre que me parió, no hay papeles que me censuren La moral de fuego, el ego es solo una pequeña parte y se evaporó Los raperos caen de las nubes La moral de fuego, el ego es solo una pequeña parte y se evaporó Los raperos caen de las nubes que me censuren La moral de fuego, el ego es solo una pequeña parte y se evaporó Los raperos caen de las nubes que me censuren